Mirad el meteorito. Esto es una locura máxima. ¡Gracias! 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 Vale, chicos. Ya hemos visto el pase de batalla. Vale? Me lo comprado. Y está súper chulo. Vamos a ver ahora el mapa. Que bueno, o sea Esto es todo por primera vez O sea, sigo reaccionando Sé que vuelve polvorín, polvoriento Y balsa botín, creo que también, no sé O no hay gravedad en balsa botín O no sé qué Bueno, vamos a verlo A ver Bueno Polvorín, polvoriento, tío ¿Esto qué es? Tú, tú, hay mazo Hay mazo de ciudades ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Caemos ahí Caemos ahí, o sea De una ¿Pero eso qué es? Ah, que son los robots esos Bueno, bueno, chavales Chavales, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Mirad el meteorito Esto, esto es una locura máxima Va todo el mundo a por el robot Este Es una locura Locura Eh, vamos Locura flipante, eh Vale Vale Vale, está en la temporada X, eh Ten cuidado con los perros Pone ahí ¿Esto qué es? Ay, Dios mío ¿Pero esto qué es? Eh, flipante ¿Pero qué ciudades han metido? ¿Nuevas? A ver No ha metido ninguna ciudad nueva O sea, esto Ha cambiado como Ha cambiado Aquí está Una nueva ciudad sin nombre Y aquí polvorín Polvoriento Pero Aquí hay vegetación Como rosita Pero ya está, ¿sabes? O sea, no han hecho nada A ver Ahora vamos a ir a Socagón, ¿vale? Bueno, Socagón no, perdón Polvorín, polvoriento Y chavales Aquí está Sin tiempo A ver A ver qué ha pasado Se ha transgiversado Ha provocado un montón de cambios En la isla Bueno, sí Un montón, eh Vamos Pase de batalla Vale, sí, eso Bruto Sí El robot este Vale, pues Pues esto no sé Qué es La verdad Pero Esto es con El pase de batalla Y aquí nos dan El El caballero oscuro De la temporada 2 Creo que era, 1 No sé Yo no lo tengo Yo empecé a jugar En la 3 Pero bueno Mirad Aquí Es que es deriva Es deriva Derivan, tío Este color es el de deriva No me digas Este no Este Este es clavado Es una locura, eh ¿El qué? Vamos ahí La polvorín Vale Sí Nos podríamos meter después Con el Marcos En oro macizo Que lo he estado pensando Vale Va a ir Hay 50 personas Por lo menos O 40 ¿Cómo lo sabes? Pues porque es nuevo Y el meteorito Está ahí Ostras, es verdad No lo había visto ¡Socorro! ¿Qué recuerdos, tío? Venga Muerto Por tonto Es que son más tontillos Tú Oscar Ya voy Ojo que cae uno aquí, eh Espérate que voy He herido a uno ¿Dónde está? Tú que no lo veo Ah, ahí arriba Vale Tú, 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 tú Hay muchos, Oscar Ya, ya, ya Lo he visto Ven aquí, ven aquí Revívenme Que entren en conflicto Puff Me voy a morir Me van a matar por detrás No viene nadie, momento Todavía no viene nadie Vámonos Vámonos de aquí Dios, chaval Esto bueno Tú, 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 tú ¿Pero es Dios ese? Es Dios Es Dios Joder Cuatro kills Dios Dios Eh, bueno Lo que estoy viendo ahí Tú Ya, ¿qué es eso? Pues Se va a liar ahí también, eh Estamos cayendo en los sitios Hola, chaval Justo cuando se rompe Cuando A ver Es que Yo creo que han mezclado aquí Futuro y pasado, eh Aquí no hay gravedad Puede ser Creo que no hay gravedad Bueno, tú Vaya luz No, no hay gravedad Pues Oscar, acá hay gente Eh Oscar No tengo No puedo hacer nada Dios No, no me gusta Vamos a aparcar en otro sitio Aparcar Voy a aparcar A caer en otro sitio Buah, es que mira que arma llevo Flipante No le he matado ni yo Tú Venga, me pone a bailar Tú Tú Aparcar Aparcar U Gracias por ver el video.